Señoras y señores, sean bienvenidos a esta serie de especiales, este es el primer programa especial dedicado a esto, La Leyenda Azul, el trofeo, este torneo que se ha celebrado ya hace 20 años, fue la primera edición, concretamente el 27 de octubre del año 2000. Como ustedes ya están enterados, La Leyenda Azul ya tiene fecha, por supuesto, en la sede en la México Catedral, en el Ministerio de la Arena México, y será el próximo 27 de noviembre del 2020, cuando se lleve a cabo la décima segunda edición de este torneo. Hay muchas historias que contar, mucho que hablar. Primeramente, les quiero anunciar que ya el Consejo Mundial de Lucha Libre ha decidido que todos los meses de noviembre se conmemore La Leyenda Azul. La razón, pues, justificar y recordar precisamente que fue un 25 de noviembre de 1988, cuando el profe Blue Demon, el inolvidable Manotas, dijo adiós en el reino sagrado de la Arena México. En aquella ocasión, acompañado por el indio grande de Mezcala Rico Mendoza, por Blue Demon Jr., su continuador del personaje, de su tradición, se enfrentaron a Satánico, Pirata Morgan y Emilio Charles. Es por eso que todos los meses de noviembre se llevará a cabo La Leyenda Azul. Ahora nos vamos a remontar, señoras y señores, a la primera edición. Ya lo decíamos, 27 de octubre del 2000. Una edición donde participaron 16 luchadores. La gran mayoría grandes leyendas, definitivamente también y dolorosamente muchos de ellos ya no están con nosotros. Y la gran final, la gran final, se quedaron frente a frente. Un jovencito que venía empujando muy fuerte, un jovencito que había tenido conquistas importantes con la máscara del superbrazo. Había tenido ya también la conquista de la máscara del 1000% Apple Shocker. Me refiero al siempre bien recordado Mr. Niebla que enfrentaba al maestro lagunero Blue Panther. Y hoy vamos a platicar precisamente con el ganador de la primera Leyenda Azul. Este mismo cinturón que puso en su cintura dos legendarios luchadores también, don Felipe Hamli, el huracán Ramírez, y atestiguando la ceremonia y esa función en su honor, el inolvidable profe Blue Demon. Blue Panther, gracias por estar con nosotros. Al contrario, mi querido Julio, pues muchísimas gracias con todo eso que estás comentando. Me emociono mucho regresarme hace 20 años aproximadamente cuando el maestro Demon hace la entrega de este cinturón, de esta belleza que estamos viendo todos. Y qué te puedo decir de mis grandes contrincantes en ese momento, de toda esta gente, de todas estas estrellas que unos ya nos abandonaron, ya están en el reino celestial, otros están con nosotros, todavía conviviendo con nosotros. Pero lo más importante es que la primera ocasión que se hace este torneo, pues el ganador fue yo, con mucho sudor, con mucha adrenalina, de salir adelante porque eran puros estrellas, puros estrellas, estamos hablando de don Pedro. Si quieren los enumeramos, los enumeramos. Para que ustedes recuerden, y si no lo saben, se den cuenta de la magnitud de los participantes. Daniel López, el satánico. ¿Qué te puedo decir del satis? Es luchadorazo que sigue dejando escuela donde quiera que se presenta todavía, está vigente y donde quiera que esté Danielito, un saludo y esperemos que esta entrevista te remueva esas emociones que tienes para la lucha libre, porque la lucha libre es tu pasión, yo lo sé, lo hemos platicado en algunas ocasiones y, pues, ¿qué te puedo decir? Esta ocasión me tocó estar aquí de este lado en la entrevista y a lo mejor te invito aquí también. La bestia salvaje que en base es cáncer, el rudo carismático, Hugo Pilar también siempre fila a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Más Carayo 2000, orgullosamente de nuestras leyendas también junto contigo, con el libro Casas, con Atlantis, Chucho Reyes, el mil por ciento guapo choker que tenía poco de haber sido desenmascarado también. Y todo, toda, tenía una juventud impresionante. Mucha técnica. Mucha técnica, como rudo, como técnico. Yo creo que es de los luchadores más completos que han existido dentro del mundo de la lucha libre, porque como lo pongas, lo que es a Choker y a otros compañeros técnicos o rudos, la gente lo aclama. El hijo del tanque, Alfonso Dantés, Apolo Dantés, Universo 2000, también de gratos recuerdos para nosotros. A Andresito se nos adelantó, pero lo seguimos recordando con mucho cariño a todos ellos. El capo mayor, 100 caras, participación sensacional, el villano tercero que pasa es fácil, también cuántas historias con Arturo. No, no, yo que puedo platicarles de Arturito. Arturo para mí es una persona que en su momento me apoyó muchísimo cuando estábamos en Monterrey. Y esa es otra historia que podemos contar más adelante con los villanos. Desde Ray Mendoza y todos los villanos podemos tener otra plática muy especial, si así lo deseas y si algún día me... Seguramente el público, el público lo va a desear, yo también lo deseo. Súper porqui, brazo de plata, también en plenitud, con esa simpatía, con ese carisma. Don Pedro Aguayo, Damián, el perro. Ya va subiendo de tono y hablar de Pedro, el perro, el perriplín, es hablar de gente muy celestial, gente que donde quiera que se encuentre y a donde quiera que vaya uno, si no hablamos del perro Aguayo, no podemos hablar de la lucha libre. Tenemos que hablar del perro Aguayo para poder hablar de la lucha libre y de otros tantos compañeros que se nos adelantaron. Ya que mencionas a los compañeros que se adelantaron, el tremendo Mildo, Charles, y uno con esa personalidad, Mr. Niebla también, participante y finalista. No, yo qué te puedo decir, es que no tengo más que palabras de agradecimiento a todos mis compañeros, al Red de Viticula, Camilo Sexto, yo le decía a Camilo Sexto. ¿Por qué? ¿Se puede saber? Se puede saber, no. No, ok. Hay tantas cosas que... Y con el Nieblita, esa fue la final. Así es. Complementando, perdón, Panter, el listado, el mexicanísimo radio de Jalisco, Villano Cuarto. Villano Cuarto, no, pues estamos hablando de Jalisco. Es de pura gente. Yo creo que hay dos... Pues no había gente débil, no había gente débil, no había nombres que no los conociera el público a nivel mundial, no nacional, a nivel mundial. Porque hablar del Radio de Jalisco, hablar del hijo de Villano Cuarto, pues estamos hablando de gente que han vivido siempre para la lucha libre. Y todos ellos en su momento tuvimos la oportunidad de disfrutar este cinturón y fue mejor que ellos en esa noche, pero nunca fue mejor que ellos después. Fue un momento mágico. Si ya existía la leyenda de plata, ¿por qué no llevar a cabo también un homenaje al tremendo profe Blue Demon? Bueno, nosotros lo vivimos, yo estuve presente en ese torneo, ese viernes 27, aquí en Arena México, de hace 20 años. Pero bueno, ¿qué pasaba tras Bambalinas? A mí me tocó ver llegar a Blue Demon, Blue Demon padre, trajeado, muy elegante, muy contento. Se veía muy delgado, muy delgado, pero muy contento. Y cuando entra al pasillo de vestidores, todo el mundo, los participantes del torneo, de las luchas anteriores, todo el mundo los saludaba y todo el mundo buscaba la foto con él. ¿Qué pasaba ahí? No, no, no. Yo creo que en ese momento, porque era el Manotas, el profesor Blue Demon, yo me dedico con él así, con el Manotas, el profesor Blue Demon, yo tuve mucho acercamiento con él. Y tuve, durante el peregrinar, la lucha libre, varias historias que paso a paso les puedo ir comentando, si es que nos dan el tiempo necesario, varias experiencias que tuve con el profesor. Y gracias a él, gracias a él, le agradezco que el nombre de Blue Panther se pudo registrar. ¿Por qué? A ver, platícanos. Porque cuando yo voy a los hechos de autor, que estaba por Mariano Escobedo, a meter la solicitud para registrar el nombre de Blue Panther, se me negó, se me negó. Todo eso tiene documento, ¿eh? Se me negó, porque, no me decían. Después metí el de Panther y tampoco. Entonces, hubo una serie de dos o tres ocasiones que se me negó el personaje. Llegó el momento en que, por medio de Demon Jr., le comenté y entre los dos platicamos y ya le dije, ¿sabes qué? No, yo digo, bueno, no te preocupes. Y el profesor Demon se hizo un escrito y lo tengo, lo tengo. Donde él autoriza que se me apoye con el nombre de Blue Panther, que no interfería con los de Blue Demon, que eran dos personajes diferentes. Y así fue como lo llevé yo al derecho de autor. En ese momento, el que me recibió ese documento era Evaristo Ríos. No sé si todavía esté por ahí Evaristo Ríos, en el derecho de autor. Y a los 15 días, el nombre de Blue Panther está registrado ante el derecho de autor y ante el derecho de marcas. Influencia en el color azul, lo sabemos, con admiración tremenda de todo el tiempo. Siempre te has expresado muy bien de él como persona y como luchador de la Sagrada Azul Aníbal. ¿Y también inspirado en el azul de Blue Demon? Y yo creo que fue una coincidencia. Las cosas te van poniendo, es decir, te van poniendo a las personas que tienes que ir siguiendo, ¿no? En su peregrina, en su caminar. Y como ejemplos, probablemente Blue Demon yo no, en mis inicios, yo lo conocía como Blue Demon, como el santo, como el radio de Jalisco, como mis máscaras, lo que veíamos en la televisión o en las películas. Pero realmente el que me jaló más a mí fue Aníbal. Y yo creo que Aníbal se inspiró en Demon. Y también había otro... Inclusive, perdón, el Marqués. El Marqués, Jesús Aguilera, también se inspiró en Demon. Porque eran colores muy bonitos, muy llamativos. Y en esos momentos, duela de a quien le duela, es decir, a quien le pese Demon era Demon. El santo era santo, el rayo era el rayo. O sea, cada quien tenía en su momento... Su personalidad es que distinguía. Bien distinguida. Ahora que mencionas esto del maestro Ignacio Carrillo Contreras, Aníbal, que también tuve la fortuna de convivir con él, de comer con él, de escuchar sus anécdotas, no solamente estaba inspirado en el color de Blue Demon, sino también en el diseño, inicialmente, de la máscara de Black Shadow. O sea, hubo mucha influencia por parte de estos dos hombres. De hecho, el borreguito Aníbal te tiene un agradecimiento tan especial a Black Shadow. Con Black Shadow... Es que me regreso con Black Shadow y les puedo contar anécdotas con Alejandro, también con Alejandro, con su... Una chica minotota que tenía una guayín, que tenía... No, no, no. Que vivía muy cerca de la arena. ¿Acerca de donde me había oído algo? A unas cuantas... Dos cuadras. A unos cuadras. Y ahí vivía en una esquinita, en un edificio, no sé cuántos pisos. ¿Existe un edificio? Ahí está. Yo vivía en Andaco 16, y cuando teníamos que ir a Puebla, yo veía y me venía con él a su casa y de ahí nos íbamos tempranísimo a tomar café. O si íbamos a Toluca, tempranísimo a tomar café. O a Cuernavaca, nos íbamos tempranísimo a tomar café. Porque todavía yo alcancé a Black Shadow bastantes, bastantes veces. Bastantes, bastantes. Y les puedo contar anécdotas que tuve con don Alejandro. A ver, a ver, Pantera, entonces... Ya nos brincamos. No, es que ya debemos sacar por lo menos un programa semanal o quincenal contigo para platicar de todas estas anécdotas. Pero bueno, es un proyecto que ya también está manejando el Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver, llegó a temprana hora, mucho antes de iniciar la función, Blue Demon, entró por la rampa de vestidores. ¿Y qué pasó? Todos, todos nos formamos. La educación que teníamos o los valores luchísticos que teníamos no quiere decir que se perdieron. Hay que retomarlos. Era, en cuanto veas tú a una figura de la talla de Blue Demon, párate, párate y cuárate, salúdale y abre, vaya, y en cuanto le veas que viene con su maleta o su mochila, quítale la mochila y tráela y pone en un lugar que es el del lugar de donde se sentaba. En ese momento no traían mochila, no traíamos malveta a él, pero nos paramos y los saludamos y todos, la foto y el abajo. ¿Nos paramos quién? ¿Recuerdas quién estaba contigo? Estamos hablando de 20 años en el vestidor, no lo recuerdo, no lo recuerdo, lo que sí te puedo recordar es que se metió mi vestidor, mi vestidor, en ese vestidor entraban únicamente ciertos compañeros muy elegidos, muy elegidos y hasta la fecha en ese vestidor entra gente muy elegida, no sé por qué, no sé si tenía una energía muy especial, si les impone el vestidor. ¿Y se acuerdan esa jerarquía todavía en ese vestidor? En ese vestidor exactamente, los demás vestidores han estado muy desordenados, en ese vestidor es una jerarquía muy impresionante y tener una persona, un personaje con esa jerarquía, cuidado. ¿Qué platicaba? No, yo platicaba con él en esa noche en esa noche con él, yo se entregué ahí conmigo, híjole, es que no, 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 si esta, si esta entrevista la ve el güero, Demon Junior, se va a votar de risa, porque él vio muchas veces cómo me, cuál era mi relación con su papá, con el profesor Demon, y otros compañeros aquí mismo del consejo, tuvimos la oportunidad de tener ese acercamiento, que él se abriera con nosotros, y yo jugaba mucho con él, con respeto, con respeto siempre, y él, él marcaba, él marcaba a quién sí y a quién no, una ocasión, estábamos en la arena Apatlaco, y un compañero quiso hacerle una broma y le puso una cachetana, y entonces, yo dije, no, yo ya no le voy a decir nada, no, no, yo continué con él como si nada, porque yo siempre le di, o sea, mis respetos como siempre lo ha tenido y todos, pero en esa ocasión dije, ah, caray, entonces, no es así, pero él tenía a quién sí y a quién no. ¿Llegaste a convivir con él fuera de la arena? Sí, ¿Llegaste a su casa el día del incendio lo llegaste? No, 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 a su casa no, yo convivía en las arenas, convivía a veces en los viajes, tengo, tengo varias anécdotas en Tijuana, en La Paz, en Poza Rica, en Monterrey, platíquenos algunas. Algunos, algunas las voy a platicar rápidamente, una ocasión estábamos en Monterrey y íbamos a, era, íbamos a ir a trabajar a Cadereyta, Nuevo León, de Monterrey, a Cadereyta, Nuevo León, estamos hablando de una distancia como de una hora. Hay un hotel muy famoso en Monterrey que se llama Hotel del Norte, ahí llegaban todas las estrellas, todas las estrellas llegaban. A unas cuadras de la arena Coriceo de Monterrey. Exactamente, y había otro hotel que se llamaba El Regis, y había otro hotel que se llamaba El Mundo, o sea, una serie de pastos, los que llegábamos ahí. El pasto es eso últimamente que está ahí abajo. En el estreno de la Coriceo. En ese hotel del Norte llegábamos y de ahí arrancábamos hacia Torreón, hacia Laredo, hacia Matamor, hacia Reynosa, hacia donde teníamos que ir. Pero en esa ocasión, un sobrino de señor Guajardo, de René Guajardo, tenía que pasar por Demon. Demon vivía, no sé si era su casa, no sé si era de su mamá, de su esposa, pero él vivía muy cerca del Hotel del Norte, unas cuantas cuadras y teníamos que pasar por él. Como no había quien pasara porque era muy especial, a mí me dijo Juan Manuel, se llama Juan Manuel, Juan Manuel Guajardo, me dijo, ¿sabes qué? Acompáñenme, vamos a pasar por Demon. Para irnos acá derecha. Ah, sí, vámonos. Ya pasamos por Demon, le tocamos, el trazo, ya salió y ya nos vamos. Ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando, sobre lo que es la calle de Madero, que es la que sale hasta Cadereyta, la que sale hacia Reynosa, la que sale fuera de ese rumbo y apenas salimos Monterrey, porque Monterrey es pequeño, lo que lo hacen grandísimo son sus municipios, porque apenas sale de Monterrey y está Guadalupe y después está Villa Juárez y después son pasos, pero hay que pasar por esa calle. Apenas salimos de Monterrey, y cuando volteo, iba enmascarado y me dijeron, ¿sabe qué? Ponte la máscara, que ponte la máscara, perdone por lo que me dice, ponte la máscara y yo, no, ponte la máscara, o no eres el máscara, no, sí, pues ponte la máscara, ya me la tuve que poner, ahí voy, ella y yo iba en el asiento de atrás, iba con Manuel manejando y iba a un lado, ahí vamos de ida y yo con la máscara, hijo, yo estaba acostumbrado con mi máscara, pero no traía las 24 horas como él y la tela de él era muy especial porque quedaban pero pegaditas, como guantes, sí, y la mía no, la mía no sé si era de terlenca, de topeca, de no sé de qué eran, bueno, esas máscaras. Y llegamos a la Plaza de Toros. ¿Después de cuánto tiempo? Como de una hora a una hora media. Llegamos a acá derecho a Nuevo León, ya bajé la mochila yo, la de él y la mía, ya metí y acomodé un lugar donde se iba a sentar él y me iba a sentar yo. Y ahí voy, le tomo unas fotos y ya se acomodó el señor y ya me acomodé yo. Entonces yo dije, es que yo no aguanto la máscara y ya la sentía yo bien cansada en mi cabeza y él nada. Entonces hice un momento que me quise salir y se vino atrás de mí y yo me ya quité tantito para respirar y me dice, ¿qué pasó? ¿no te gusta la máscara? No, no, sí, porque sí, porque me la volví a poner el día y no me dejó que me la quitara. Ya empezamos a... Tal vez esto es muy chusco. Me tocó luchar contra él arriba del ring. Él hacía un amarre en la pierna una derivación o un... de una estaca india y me agarra la pierna y cuando me la agarran me la aprieta. Nomás ve... yo sé que a lo mejor nomás veía mi cara de... 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 y yo le veía a él como que dice, pues salte, ¿no? Pues... 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 tenía un dolor impresionante en mi pierna y mi pierna y nomás con hacer una... un ocho en la pierna y dije, hey, no, esto no, esto no se me va. Ya terminó la lucha, bajamos y nos regresamos a Monterrey y ya cuando venimos a Monterrey sin quitarme la máscara. También. O sea... Sí, no, de regreso sin quitarme la máscara. Y ahí llegó y en el camino le digo, oye, pues... ¿sabe qué? Enséñenme esa llave, ese agarre. Dice, un día te lo voy a enseñar, un día te lo voy a enseñar. No, sí, pues un día, pero... pues ese día ¿cuándo? Entramos a Monterrey y dicen, Petro, aquí está la máscara. Y ya fue cuando yo, pude quitarme la máscara. Entonces, él, él y otros tantos compañeros y en la actualidad hay muchos compañeros que sí quieren la máscara y no sé qué, no tan fácil los conoces, no tan fácil los conoces. Por eso es que tienen un valor incalculable conocer a un enmascarado sin máscara. Yo, el primer contacto que tuve con Demon fue en 1991, precisamente cuando cuando el sindicato de Manny Guzmán, el sindicato nacional de luchadores, puso las banderas de Güell en Arena Coliseo y se tuvo que cerrar la México y trasladarse las funciones de la México de los viernes a una discoteca junto al Torero en Magic Circus. Yo ahí conocí a Demon en 1991, pero no fue hasta 1999, principios del 99 que lo pude conocer sin máscara. Llegué a él a su casa, recibió la inolvidable Goyita, estaba la mamá de Goyita ahí también, tuve mucha relación cercana de cierta manera con Blue Demon, pero no, iba a su casa y lo veía enmascarado. O sea, tardé muchísimo tiempo y conocélo sin máscara, como tú dices, es ese imbisticismo, ese amor al personaje. Y en la actualidad hay mucha gente que la máscara la quitan, se la ponen, vienen enmascarados, bajan la rampa y ya se quitan la máscara o apenas van a subir la rampa y se ponen una toalla, desordenados en el sentido de que no le dan el valor real a su máscara, a su trabajo, a su personaje. Y el día que te faltan el respeto, te molestas y te quieres pelear con todo el mundo porque te hacen ver las cosas. Y muchos compañeros no estamos preparados como para escuchar que te digan, oye payaso, pues que no quieres la máscara y te volteas, ching, no, 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 te están diciendo las cosas como son. Y desde el momento en que adquiriste si quieres tener una máscara es porque la vas a respetar. Yo cuando pierdo la máscara me suelto en llanto y a la fecha me suelto en llanto cuando hablan de mi máscara, de mi lucha. Hay algunos reporteros que ya saben cuál es el punto medular mío, el más triste, el más doloroso y ya saben que cuando me quieren hacer, me lo tocan y si no, ni me lo tocan. Porque yo todavía les guardo todo ese respeto a esta máscara. Y precisamente eso que mencionas y lo hacemos una aclaración ante el hecho de que en esa entrevista esté enmascarado porque hay mucha gente que luego empieza a escribir de que por qué si ya X luchador perdió la máscara la vuelve a cortar. Es básicamente porque todavía hay mucha gente que te quiere ver así. Tú ya no luchas enmascarado solamente como presentación, pero en esta ocasión te lo pedimos para rememorar justamente ese momento, ¿no? Cuando tú estabas todavía enmascarado en el 2000, tú perdiste 13 años después la... 2008, perdón, 8 años después perdiste la máscara, pero en ese momento estabas enmascarado y por eso es que pedimos esta presencia. Vamos a regresar nuevamente esa noche de la primera leyenda azul con ese reencuentro, reencuentro con grandes glorias, con grandes leyendas, con grandes luchadores y pues la forma en cómo se fueron eliminando esa batalla campal fue rudos contra técnicos, técnicos contra rudos, todos contra todos, un torneo cibernético y al final los 5 después de los 16 participantes, ya habían sido eliminados 11, se quedaron máscara en el 2000, Shocker, que se eliminaron mutuamente con espaldas planas y los tres finalistas, el satánico, que había tenido la suerte también de enfrentar a Blue Demon en su última lucha en octubre de... en noviembre de 1988 que había sido el rival de Blue Demon en su despedida en Arena México, Mister Diebla y... ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdo? Pues que fue una batalla muy 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 fuerte ya cuando se eliminó también a... al salte y me quedo con... con Neblita era... experiencia contra juventud, experiencia contra juventud, él era muy 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 joven, de hecho en su momento le decían el nuevo hombre de goma porque se doblaba, se tiraba, brincaba, saltaba, eh... hacía maravillas arriba de un ring y los rines ya se prestaban para que él hiciera ese tipo de maravillas arriba del ring que en el cual muchos compañeros lo siguen haciendo, eh... yo siento que fue un chispazo, un chispazo donde lo pude lo pude someter y lo pude someter porque eh... yo he estado siempre preparándome, me sigo preparando y sigo perfeccionando las agarres, las amarres, las tomas, lo que me enseñaron mis maestros y el momento preciso de meterles porque si la metes antes tal vez no funciona, si la metes después tampoco funciona, tiene que ser el momento preciso y si mal no recuerdo fue la palanca, sí, la famosa palanca que ha causado mucha polémica, ya lo expliqué muchas veces, ya les he dicho muchas veces que es una palanca ¿cómo usted por qué se llamaba la palanca lagunera o por qué le dieron el nombre de la palanca lagunera? ¿por qué el maestro Bishiguara o ya les di a toda la gente no los voy a seguir hostigando con lo mismo? Pero pues es una de las favoritas que he tenido y la voy a seguir practicando y la voy a seguir poniendo ¿y que la están aplicando ya a tus hijos también? Pues es parte de lo que tiene que aprender Panther vence a Mr. Niebla en el centro de la rinco en la palanca viene ya el triunfo está aparece por el pasillo de la fama es una una imagen inolvidable si aparece el huracán Ramírez también mis respetos para García Arteaga este ayudando en su paso a Blue Demon Blue Demon iba apoyado en su brazo iba también Felipe Hamley historia pura historia pura y te entregan una placa conmemorativa y entre el huracán Ramírez y Felipe Hamley que eran los comisionados aquella noche te ciñen el cinturón y Blue Demon si que le dices en ese momento Blue Demon no no es que son cosas que muy internas muy internas cuando lo abrazo no no es que son cosas que no 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 si 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 y lo mismo con con el tío Daniel el tío Daniel todo el mundo lo queríamos lo que seguimos queriendo por todo lo que aportó y porque como era Daniel García ahí tal vez es más seriecito es más seriecito del profesor de Hamley pero también yo me congratulo esa ocasión esa ocasión estábamos en el vestidor de los rengeles estaba Demon estaba Hamley Daniel y de Chiripada estaba yo o por coincidencia estaba yo que privilegio no privilegio hubieras escuchado todo lo que estaban platicando que yo nomás volteaba y veía al profesor Hamley y me volteaba a ver a Daniel y me volteaba a ver a la Demon como estaban haciendo remembranzas de algunas cosas que les habían pasado en Centroamérica en Guatemala y yo estaba no más a la expectativa callado porque yo era que pero todas esas cosas pues las las tengo yo aquí y las llevas aquí en todo esto cuando ya no esté yo aquí ya no voy a hablar de lucha pero todo lo que tú veas a mí es lucha qué privilegio Pantel de haber sido el finalista el ganador después de la calidad de los 15 participantes jóvenes leyendas vivientes ya hicimos el recuento muchos de ellos desgraciadamente pues ya no están entre nosotros ya han fallecido otros retirados pero qué privilegio de haber convivido con el huracán con Felipe Hamley con Blue Demon que ya no están entre nosotros y sobre todo el hecho ¿no? de que quién iba a pensar que después de 50 días el profe Demon iba a dejar de existir entonces esas últimas pláticas lo que se tiene registrado como la última vez que estuvo en la Arena México como la última vez que apareció en el Reino Sagrado en una función formal fue precisamente esa noche cuando tú ganaste este cinturón si bien es cierto como lo decíamos al principio todavía con esa disciplina con ese amor a ese fuerte espectáculo Demon seguía entrenando aquí a las 6 6 y media de la mañana el gimnasio que está aquí justamente arriba y precisamente el día de su muerte pues el último lugar que visitó fue aquí la Arena México salía del entrenamiento pero qué privilegio de haber tenido ese momento con Blue Demon y sobre todo de ser el orgulloso primer dueño de la leyenda y también me puedo jactar de decirles que nunca lo hago que cuando él porque él ya no entra al vestidor él se queda en el pasillo terminando se mete conmigo y ya él ya no entra al vestidor nos quedamos en el pasillo saliendo del vestidor a mano derecha a mano derecha ahí nos paramos unos segundos él y yo y nos tomábamos una fotografía quiero pensar porque ya después ya lo que me superé fue que cuando él falleció que fue la última fotografía que se tomó en la Arena México porque ya leí a lo sacaron leí a lo sacaron hacia su coche después platicando con él me dice que todavía tuvo esta entrevista no lo sé no lo sé probablemente puede puede ser cierto si él me lo dice pero la última fotografía y salió un póster todavía él está al lado de mí o yo estoy al lado de él lo estoy abrazando y ya él caminó y yo ya me metí ¿quién iba a pensar que iba a ser una despedida de Blue Demon no solamente hacia ti sino también hacia todo el público en una función formal y a este escenario que le dio tantas noches de éxito y que le brindó pues toda su vida si bien es cierto en un tiempo estuvo en el plan independiente si fue una corta temporada pero Blue Demon siempre siempre se manifestó como en un elemento policial aunque él andaba en la cueva de los independientes él seguía entrenando aquí él tenía como carta abierta y como otros compañeros hay varios compañeros que tienen carta abierta en el consejo mundial de lucha y en el gimnasio que yo creo que ya que le cierran la puerta a esos compañeros no tendremos a dónde movernos y nos va a ganar la nostalgia muchos compañeros ¿sí? Blue Panther con todas estas vivencias con todos estos logros cuando tú también ya tienes un lugar privilegiado privilegiado dentro de la lucha libre eres respetado eres querido eres admirado pues también no sería nada extraño ¿no? que en un futuro se pudiera hacer la copa Blue Panther pues yo creo que es mejor que se haga una copa de Blue Panther que se haga no 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 es sería muy bonito claro pero pues hay más gente que lo merece mucha más gente que lo merece yo soy un incipiente luchador soy un principiante a comparación de la gente que en verdad se merece ese tipo de cinturones este tipo de reconocimientos porque muchos estuvimos dentro del Consejo Mundial de lucha libre otros todavía lo seguimos y hay otros que andan por fuera y también se merece que se les tome en cuenta porque son parte muy importante de la baraja luchística es como un un rompecabezas dice ¿no? una de mi nietos dice rompete cabezas un rompecabezas que si falta una pieza ya no sirve y aquí todos todos tenemos que tener una piecita y toda esa gente hay que seguirla buscando muchos de ellos por orgullo por dignidad no se acercan a las arenas pero hay otros tantos que por orgullo por dignidad ¿sí? están haciendo cosas que 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 indican porque les duele les duele todavía lo que está pasando y no lo han podido asimilar el Blue Panther fue retomamos eso fue una reunión de grandes leyendas de grandes ídolos con muchos de ellos tuviste una amistad entrañable y variedades también con el Perro Aguayo con el Vídeo Tercero grandes duelos con el Satánico quien iba a pensar lo que iba a suceder años después con con Lismar Junior con el equipo acordándote de cosas del pasado del pasado se me viene a la mente una ocasión con Demons este es con Demons que estábamos en la arena Poza Rica bajo la tutela del Torre Cuatro Caminos Correos Independientes la promoción era el señor Francisco Flores y el encargado de la arena Poza Rica era el señor Marcelino toda la información que les estoy dando a los conocedores de la lucha libre porque dicen que lo saben todo bueno para que sigan teniendo más información estamos en el vestidor muchísimo calor como siempre Poza Rica era una arena a reventar y en el vestidor era Demon y Panther y no recuerdo éramos éramos pareja contra los rivales no nos recuerdo pero yo quiero si recuerdo lo que les voy a platicar estamos en el vestidor ya subimos y luchamos bajamos terminamos el vestidor y entonces nos empezamos a quitar las zapatillas para empezar a vestirlos y el profesor me dice que si te hagan papel sanitario le digo si entonces lo agarro y se lo doy dice no corta un pedacito y ya corté un pedacito para eso ella se había quitado las zapatillas me dice límpialas ¿cómo? límpialas y las agarré y le dije hijo hermano démonestrarnos las zapatillas yo todavía tenía todo ese con él todo ese acercamiento y le agarré y le empecé a limpiar y le dije no la planta para abajo para abajo y dije no fue emocionadísimo una leyenda actor estrella de la lucha libre estrella de la lucha libre maestro de lucha libre no pues aquí de aquí y él limpie sus botas él traía para guardarlas así se estilaba una estucha especial para las zapatillas las agarré las limpie y él las agarró como en su mochila muchas gracias y le dije órale yo le limpie las botas al mismo y de abajo también porque me dijo entonces en una de las técnicas que tuve con un compañero yo practiqué esta anécdota porque me dijo ¿y tú qué le acuerdas de los viejones de los chicharrones y todo no? pues esto es lo que le estoy comentando y oye él dice oye no 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 que humillación dije no ¿por qué? yo no lo haría yo no lo hubiera hecho dije no porque tú vienes de una casta luchística yo no entonces como tú vienes de una casta luchística para ti era muy normal hacer las cosas correr las cosas para mí no un privilegio para mí era un privilegio entonces mira ese privilegio hasta donde llegó porque todo lo que yo haya hecho o dejé de hacer es parte de mis 42 años en el mundo de la lucha libre tienes muchos bueno y retomamos lo de el hijo de Lisman no no ahorita grandísimo ese copio y lo ganaste y tienes esa máscara en tu vitrina fracción de segundos muy mejor que fracción de segundos esa es una sumisión no inmovilización y lo he dicho muchas veces cuando me metí un azotón un parvón una vuelta o una desnucadora todo eso es alimento para la gente que conoce lucha y quiere conocer nombres me metí el azotón y yo sentí que a la menor si hay gente que todavía ve ese último azotón yo ya no supe cómo fue que me paré yo vi todo negro oscuro blanco rojo amarillo pero sentí el agarre y dije esta es la última y fue donde porque previo a eso yo ya lo había agarrado pero tristemente tenía una pierna afuera yo ya gané no me confié así como estas historias hay muchísimas más por parte de Blue Panther esto amerita una plática más próximamente debemos de tener otra plática contigo otra cita porque todo lo que tú platicas todo lo que tú viertes hacia los aficionados del Consejo Mundial hacia lo que yo escucho es pura dosis luchística es puro conocimiento puras vivencias es vitamina pura así que te vamos a comprometer próximamente para tener una plática más contigo pues me encantaría que me invitaran para seguir conociendo más anécdotas del profesor Blue Demon de la leyenda azul de lo que nos dejó porque aparte de que nos dejó ese cinturón nos dejó la leyenda azul nos dejó esa máscara tan bonita azul nos dejó llaves también nos dejó amarras nos dejó conocimiento luchístico todo eso tenemos que explotarlo porque todo este conocimiento no se puede quedar no lo puedes detener ya para todos esos conocedores de la lucha hay que darle más herramientas para que sigan defendiendo a Capri para la lucha así que si me invitan podemos hacer la parte 2 con gusto con gusto Panther y bueno ya está dicho lo que ya está por demás confirmado 27 de noviembre del 2020 la leyenda azul nuevamente en juego en el ring sagrado de la arena México la leyenda azul la leyenda azul la leyenda azul Gracias por ver el video